Hay que no decirlo, con el que yo me desarrollé por ahí en Tamaulipas más en la música Y ojalá que aprovechen la tarima, bailen, bailen porque ahorita a las 6 va a abrir la Casa de la Cultura Y hasta más después vamos a continuar otro ratito Así es que, se vale bailar Hay que aprovechar la música, los críos que nos hacen el honor de acompañarnos Gracias Toño, gracias compadre Fabián, gracias Maurilio, compadre Agustín, los músicos aquí de San Juan Todos los compañeros, muchas gracias por estar aquí Buen provecho a los profes, a toda la gente aquí presente Profe Fulgencio, gracias por estar acá con nosotros Un profe también, gran amigo de mucho tiempo Tide, simista y probador también Voy a echar un guapangazo, ojalá que lo bailen Siguiendo mi contenido Siguiendo mi contenido Para decir esta prosa Para decir esta prosa Siguiendo mi contenido Para decir esta prosa Para decir esta prosa Siguiendo mi contenido Con el talento me abrimo Y en forma respetuosa Para Fulgencio, mi amigo Para su nieto y su esposa ¡Fulgencio! ¡Fulgencio! Gracias por ver el video. Mi verso es una plegaria, con palabras muy notorias, con palabras muy notorias. Ferrozca en su vida diaria, es persona muy notoria, salió de la secundaria y entró a la preparatoria. Música Para arreglar esta prosa, yo lo digo en la tardeada, es para ver a mi esposa, sin ella yo no soy nada. Música 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 Música